...de la manifestación por parte de algunos conductores de taxis aquí en Bogotá. María Fernanda Díaz Granado nos entrega detalles de lo que está pasando a esta hora en la calle 26. ¿Cómo está la movilidad? Bueno, ahí estamos viendo que van llegando algunos. Adelante, María Fernanda, cuéntenos un poco más. Aníbal, así es, pues mire, ya hemos llegado a uno de los puntos en donde a esa hora comienzan a congregarse parte de este grupo de taxistas que el día de hoy saldrán en esta jornada de manifestaciones. Este es el panorama muy cerca de la calle 26, muy cerca del aeropuerto El Dorado. Ya empiezan a llegar algunos de las personas. Y vamos a saludar a esta hora a Marlene, taxista. Bienvenida arriba a Bogotá. ¿A qué hora se inicia la manifestación y hacia dónde se dirigen ustedes? Ocho y media de la mañana y estamos saliendo hacia el Ministerio de Transporte. Perfecto. ¿Cuál va a ser la vía que ustedes van a tomar? Bueno, vamos a salir por la 26, doble oreja, y llegamos ahí al Ministerio. ¿Van a ir ustedes en, digamos, en manifestación? ¿Van en plan Tortuga? Plan Tortuga. Vamos en plan Tortuga con los compañeros a pie y vamos a llevar unos carros. ¿Cómo se están preparando ustedes? ¿Van a ir al Ministerio de Transporte? ¿Exactamente qué es lo que está pasando y por qué ese mensaje al gobierno? Un solo tema, ilegalidad. Ilegalidad. Lo único que queremos es eso, que no estamos peleando en contra de las plataformas, no. Estamos peleando en contra de las personas que están manejando las plataformas. Los únicos que estamos autorizados para manejarlas somos los carros, que somos legales. Legales. Motos no son legales, los carros particulares tampoco son legales. Entonces, eso es. Queremos que el alcalde y el ministro nos den una reunión, pero ojalá se pueda hacer hoy mismo. ¿Ustedes entonces salen desde este punto? ¿Conocen de algunos otros compañeros que estén de pronto en otro punto de la ciudad? Bienvenido, John. Bueno, pues sí, hay compañeritos que exactamente se están organizando en el Parque Nacional y en otros puntos que es el techo y la parte de suba. ¿Por qué ese motivo? Porque estamos cansados, legalmente, porque estamos ya casi sin llevar un diario para la casa. Por la culpa de los carros particulares y las motos que están prestando un servicio ilegal. Entonces, le pidimos que, por favor, el alcalde cumpla la ley establecida que está. Sí, el Ministerio de Transporte también hay una falta de respeto que salga y diga que tenemos que estar igualdad cuando nosotros honestamente estamos pagando robamientos, un seguro y lo del tema del tarjetón. Entonces, pues el mejor punto que estamos ahorita es la ilegalidad por el momento. Los argumentos, recordémosle, John, recordémosle, John, a las personas nuevamente el recorrido que ustedes van a tomar. El recorrido que vamos a tomar ahorita es, con el favor de Dios, la avenida calle 26 hasta la Cali, hacemos las dos orejas y vamos hasta las 50. Y de las 50 los dirigimos a La Esperanza hasta el Ministerio de Transporte. Este será el punto de llegada al Ministerio de Transporte. Ahí ya nos queda la ruta para que las personas se programen y se organicen sobre las 8 y media de la mañana tienen planeado este grupo de taxistas junto a los otros compañeros que se encuentren congregados en otros puntos de la ciudad. Hacer este recorrido en medio de esta jornada de manifestaciones estaremos nosotros, por supuesto, muy pendientes para entregarles toda la información, especialmente de la movilidad de las calles de nuestra ciudad. Por el momento los dejamos con mucho más en arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias, Tamara Fernanda, por este informe. Ya saben ustedes el recorrido de los próximos minutos por parte de estos conductores de... Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.